Miren esto, es como una espuma ¿A cómo? A dos bolivianos Dos, con coca Miren, le meten un poquito de gaseosa 580 todo el equipo junto ¿Cuánto va en la campera sola? 350 Ah, me muero Ah, en una copita, mirá Ahí está, se va a ir corriendo ahora a la casa Buenas, 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 ¿cómo andan todos? ¿Cómo están mis Lions? Yo estoy muy bien porque estoy en Oruro Sí, Lions Llegué al octavo departamento de esta vuelta Por Bolivia, chicos Y en este momento tengo el privilegio de estar junto con el señor Caplex Que hace un montón de tiempo queremos hacer una colaboración Así que muchísimas gracias hermano, ¿cómo estás? Va a empezar bien hermano, un gusto de tenerte acá Y más que todo en este lugar, en mi ciudad también Y para poder mostrarte empezando este mercado Que es muy animástico, muy conocido por los burreños Y para personas que son de afuera, pues lo van a conocer Y vamos a ver las cosas interesantes que encontramos acá Salen, que salen, que salen En el mercado Cantuta, Lions Así que bueno, quédense ahí, háganos el aguante Que la vamos a pasar muy, muy lindo recorriendo este lugar Las fereas en este mercado son los martes y viernes De todo lo que ves Pero los runes es de puras zapatillas En cuentas solo zapatillas Los runes en este mismo lugar Patazo entonces Este es el sector de desayuno O de almuerzo O solo desayuno aquí Bueno, acá la gente come mucho Y un plato de comida prácticamente es un desayuno Pero también hay algún desayuno Como un apisito, un tojorí Que lo venden acá Ahora en Siga vamos a probar algo de eso Porque yo no desayuné Justamente esperando que nos juntemos acá A grabar Che, y los precios que O sea, con lo que es el almuerzo Son genéricos en toda Bolivia O acá Acá sí encuentras buenos precios Platos de 10 bolivianos 5, 8 5 Acorde a lo que busques Pero 5 está bueno Más de 20 bolivianos No hay un plato acá O sea, todo está entre 10 y 18 15 bolivianos Che, bueno Y acá vemos también Que tienen el sector de las carnes Que son llamas, ¿no? Sí, son carnes de llama Miren la carna así está acá Uno puede venir y comprar Me sorprende esto Como que la tengan principalmente expuesta ahí Y aparte que no se ponga fea, ¿no? ¿Cómo es esto acá? Sí, por el clima esto se mantiene No se empieza a ganar olor A potrizar entre comillas Pero sí, acá la tienen así Es normal Normal, y vos llegas y lo cocinas Y no te pasa nada Sí, lo llevas directo a cocinar O al refrigerador Yo creo que en un punto También están un poquito medio inmunizados Digo yo, a otro tipo de bacterias No sé, no tengo ni idea Hablo de más Pero quiero decir Debe haber algo que están inmunizados Porque yo siento que, no sé Que tranquilamente le puede entrar algo, ¿no? Claro Pero igual son tratadas O sea, son criadas en criadores especiales Y tengo entendido que son recién carneadas Así que las carnean Como que es friquito No hay que estar hace una semana ahí Exacto, son frescas Las carnean y directo al mercado para venderse Miren la cantidad que hay de productos A esos yo le hice en abarrotes Para mí son bolsas de fideos, por él Sí, igual bolsa de fideos Como tú quieras llamar Me genera curiosidad Es ver cómo las caseras venden repetidamente Repetidamente los mismos productos O sea Lo mismo Que lo tienen lo mismo Eso Como por sectores Todas venden los mismos quizás Después cambia el sector Y ya otra vende otra cosa, ¿no? Por supuesto Pero es difícil también Esa lucha entre ellas De tener que competir Si todas venden arroz O venden fideos O venden mote, ¿no? Claro Es que también Ciertas vendedoras tienen Esos caseritos, ¿no? Los que le compran cierto producto Y pues de ahí sale, ¿no? El negocio De vender lo que siempre tienen Aunque comparten obviamente el producto Claro Claro, creo que la diferencia La tienen que hacer Agarrando al cliente Por eso es que son tan amables Y tan Siempre la gente comenta eso Che, qué amables que son en Bolivia Cómo te atienden Es que es la única forma de vender Tienen que ser simpáticas, ¿no? Obvio, obvio Se tienen que endulzarte el oído Para venderte Claro Y con respecto a la seguridad O a la inseguridad ¿Cómo es acá? Que hay tanta gente Hay hechos así de No sé Se ven corridas Del tipo ratero O no A ver, bueno Si hay descuidistas O carteristas Que les llaman Que te roban Qué sé yo Aprovechando que Está ahí tu billetera Y demás cosas Al aire libre Sí Te la roban Pero así de que alguien Venga y te quede asaltar Con su cuchillo No, es súper tranquilo acá Sí Claro Y también que Convengamos que acá Se utiliza bastante La justicia por mano propia Y eso yo lo rebanco Si llegan a agarrar Robando algo Sos un ratero Y te van a dar No, te van a dar Claro, sí Al menos acá las señoras Sí son bien celosas Si pillan a alguien Es como que me están robando Y ya pues lo agarran Claro, no es que Vamos a llevarlo a la justicia A ver qué dice el poli No, te van a dar Y después te llevan a la policía Espera que venga el policía Y ya el ladrón va a estar En otro lado Esta como la tiene ¿Qué haces? ¿Cuánto vale esto? 155 ¿Cuánto? 165 Ah, ahí tiene, tiene La planta la tiene muy buena Después Esto está en buenas condiciones Sí, está muy buena ¿Cuánto calzado hoy? Yo 43, 44 Yo 42 más o menos Sí, un poquito menos ¿Me la puedo medir? ¿Tiene alguna bolsita? Ah, miren cómo hace Si querés probarte la zapatilla Claro Aquí está en una bolsita Para los pisos Y no es sucia Ah Ok Estamos viendo de Caplex Estaba probando una zapatillita Me parece que Va a ser una inversión hoy Parece que hoy me compro algo No tenía ganas de comprar Pero Si uno ve Te quedaron para vos Parecería No, pero es que está Buena Sí, sí, sí Y eso que es muy cómoda Yo siempre trato de comprar zapillas Para caminar mucho Sí Están buenas Tienes que pelear un poquito el precio Parece lo único Sí, sí, sí Pero aquí para pelear el precio Puedes buscarle algo Que está un poquito Ah, sí Ah, vieron El otro par ¿Vieron el detalle ese? Él tiene que O sea, le tiene que buscar Como una fallita Algo como está gastadito Es que hace por favor rebajar Mira las que tienen Las que son originales Generalmente vienen ya usadas Acá Porque estas ya vienen De Estados Unidos O Europa Claro Y mira esta está usada Se nota por la planta Se nota también por Por estos detalles Mira aquí ya está un poquito Pejado Sí Estas están lavadas Obviamente Claro Pero ahí te vas a meter Esa 160 amigo Vamos Me gusta De buenas zapatillas Son adidas originales ¿Cuántos? 160 bolivianos 20 dólares 20 dólares Uy, te más 22 Pero bueno 20 dólares Para eso Una idea gastó Miren como En la mitad de la feria Uno puede encontrar Por ejemplo Una lavadora ¿No ves? La lavadora ahí Con las máquinas Unas muletas Che que cabra 550 las muletas Mirá Allá la silla de ruedas Y detrás tenés la gorrita Esa fusión que tienen Me encanta A mí me pasa mucho Que para comprar Un tornillo Yo voy a una ferretería ¿No? En mi país Y aquí el tornillo Se vende Por supuesto Pero se vende Lo vende Así en un puesto Lo vende una persona Quizás también O sea contra la ferretería No digo que no Lo que digo es que Tienen otra forma De venta Miren acá por ejemplo Hay pianos ¿No ves? Y a mí el piano Yo lo consigo un piano En una casa de música Que acá también Hay casa de música Pero te quiero decir Hay productos Que uno los puede conseguir En lugares inesperados Esa es la definición Por ejemplo Una heladera Mirá 2.800 bolivianos Son A ver 700 Son 100 dólares 7 por 4 28 Me parece bueno Son 400 dólares Una heladera Miren acá por ejemplo La ropa de este 3.800 bolivianos Che que lindo La ropa enorme Mirá lo que es La puerta Ahí se te mete el pibe Hay que tener cuidado Porque si tenés chico Chiquito Se te encierra Bueno acá también Llamamos a la parte De las computadoras ¿Cómo sabemos Si son originales? Porque vos no sabes Que estás comprando La parte electrónica Es complicado O sea si son originales Pero hay que ver el estado No tienen cajas tampoco No tienen cajas Generalmente son a medio uso Algunas nuevas Así tal cual Pero si Hay buenos precios Aparte tienen Tienen la indicación De las especificaciones Las tienen escritas en un papel En los papelitos Te dice de cuántas gigas La ram Claro La tarjeta gráfica 200 dólares Sería 1400 Bueno bien La más costosa Estaba 300 dólares 2100 gracias Una chiquitita Ahora hay que ver las especificaciones Bien bien No va a ver que tal responde Mirá acá tenemos equipo de motos Vení un toquecito Acá hay de todo Bueno equipos deportivos Equipos deportivos Motos Skates Yo mi equipo me lo compré De moto Con el que estoy viajando Me lo compré en Paraguay Ya En la frontera En Ciudad ¿Cómo se llama? Ciudad del Este Ciudad del Este Ajá Y lo pagué 300 dólares Todo el equipo La parte de arriba Nuevo Si Lo compré Y cuando me fijé En Argentina En el mercado libre Lo vendían el mismo equipo A mil dólares Yo pagué 300 Y era el mismo Nada que lo compran allá Y lo llevan Para venderlo Si Así que vamos a preguntar Cuánto sale A ver Vamos a preguntar Cuánto sale Y si ya les cuento 580 Todo el equipo junto Igual habría que ver Si A ver la calidad Ya les digo Si Puede ser Y la campera ¿Cuál es esta? La de acá? La campera si está buena ¿Cuánto vale la campera sola? 350 350 Todo el conjunto Está 580 Menos de 100 dólares Chicos Todo el conjunto La parte de arriba La parte de abajo Así que ya saben Los moteros No se compren los productos allá O en ningún lugar Vienen a comprarlo acá A Cantuta Que es mucho más económico Si por cierto Que no te pregunté Pero venía con esa duda Cantuta Si dime dime ¿Qué significa Para la Cantuta? Me suena no sé Como raro Tenemos un símbolo patrio Que se llama Cantuta Que es una florcita Que tiene los cuadros de Bolivia Rojo, marzo y verde Ah Ahora hicieron esto En condona a la flor De hecho hay El mercado se llama Cantuta Y también la feria Y luego hay un colegio Por ahí acerca Cantuta 1 Cantuta 2 creo Pero es en referencia Bien bien No sabía que era una flor Che buenísima Vamos a dejar una imagen Acá para que la gente Pueda conocerlo Mirá que lindo el Akira Akira no? Akira ese de chino Un perro japonés No sé qué es Viste la película De Hachi Hachi Ese era Era un Hachi Un mini Hachi Ahora estamos en un sector De juguetes Para niños Todo tipo de juguetes No igual se venden juguetes Para coleccionar Hay muchos coleccionistas Que les buscan Y ya los tienen Para su colección Claro ¿Qué se consigue en el mercado? O sea Es como un mercado No sé Acá está el campero cercano Está el Bolívar ¿Se consigue casi lo mismo? ¿Cómo es? No, no De estos juguetes No los consigues en el campero Acá por así decirlo Llegan juguetes americanos O juguetes de segunda Que fácilmente Nuevos no los encuentras O si los encuentras Son muy caros Pero acá Si los encuentras En un buen precio Claro Hay lugares O sea Como que el Cantuto También se diferencia Un poco por eso Hay productos Que no vas a encontrar En otros lugares Si, obvio Como la parte de coleccionistas Miren estos juguetes Estos si son juguetes nuevos No son americanos Si Ah Pero igual están buenos Mira la tortuga ninja Eso es de nuestra época Como por lo menos la mía Miren esto Es como una espuma A ver ¿A cómo lo tienen casi esto? ¿A cómo? A dos bolivianos Dos con coca Miren le meten un poquito de gaseosa Y con cervecina hasta tres, ¿no? Sí Ah ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un batido ¿Pero cómo se llama? ¿Vicervecina? Sí Es como una especie de cerveza Pero sin alcohol Ah Como una malta Como la malta, exacto Ah Igual no me sale decirlo Bicervecina Bicervecina Uy, qué difícil ¿Qué es? Pero ahí sí me sale Bicervecina Exacto T2R Por eso Bicervec... Ah, voy a estar Miren acá las mielcitas ¿Esto qué es? Ah, no, no, es shampoo Shampoo, shampoo, shampoo Es la mielcita, dije yo Allá en Argentina Se vendieron unas cositas Así que se llaman miel Mielcita Ah, no, ¿qué es shampoo? Esto creo que vale, no sé 50 centavos Para bañarse, ok Hay tantas ¿Cuántos productos acá? ¿Cómo se separa? Si vos tenés que venir directamente Con la idea de la cabeza De lo que querés o no Claro, obvio Si querés ropa Tienes que irte al sector de ropa Si querés comprar juguetes Y si te llama la atención algo Pues bueno Después de comprar lo que querías Puedes buscar O también De última Tenés plata Y venís a recorrer Y te llevas lo que te guste Ah, también El tema es que te des Un montón de cosas O sea, yo siento que hay como Una soy estimulación Por ejemplo Es una nena, mirá ¿Querés llevarte una muñeca? ¿Qué es para las Barbies? Una muñeca Mirá la cantidad que hay Es como que Yo no sé cuál llevarme Disculpe, si le tienen Una inflable, ¿habrá? Chicos, miren esta campera Lo que es 80 bolivianos 10 dólares, chicos Está buenísima Muy buena Esto sí que vale la pena comprarlo Es una súper campera Esto no baja Una campera no baja De 100 dólares En ningún lugar Esto no baja De 100 dólares En ningún lugar Esta campera ¿O no? Sí, sí, sí La verdad, sí Mirá lo que es pesada Arrala Mirá lo que es Está buenísima El tema es que no tengo lugar ¿Dónde llevo? Lo que es bien Una bolsa Te lo debo en la bolsa No, pero el tema es que no tengo lugar La moto Eso Ah, claro No, no saqué plata Ahí tienes hermano Lo que quieras Arrala que quieras Lo que quieras Gracias Che, esto chicos Es impagable Bueno, te voy a Gracias Te voy a 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 Qué grande Mirá el regalito Que me hizo Capley Hermano Hermano Obviamente Hay que tratarte bien Bueno, es así Él tiene muchos seguidores Chicos Él puede dar estos regalos A los invitados Ya saben Así que Quiero buscar por acá Un perfume barato Uno de 30, 40 Acá encuentro Baratito O menos Porque ya estoy viendo Bueno, a ver voy a preguntar Para pasar Ah, muy, muy pequeñito Esa es para De hombre ¿De hombre? De hombre, sí Bueno, y un hombre Medio como yo veo raro ¿No hay? No hay Ah, para raros no hay Me gusta esto Me gusta el tamaño Lo veo medio frágil El vidrio Pero puede aguantar Aguanta, aguanta Llevan así Algunos sin cartoncitos Se lo llevan así nomás Claro Ah, bueno Bueno, estamos yendo A una parte del mercado Donde hay unos burros Y me contaba Caplex Que uno se puede comprar La leche ahí directamente ¿Cómo es eso? Sí, te venden la leche De la burra Sí La cual es muy Dicen que tiene Propiedades curativas Ajá Y pues bueno La gente viene La toma Te la venden en un shot Sí Pero acá mismo Toma, ¿qué te lo puedes llevar? No, acá La ordenan ahí mismo Y te la sirven Me da un poquito O sea, yo siento que nada Me hace mal Pero no me voy a arriesgar Por las dudas Tengo miedo que el tema de No sé como Que puede producirme Pero No, nada Yo ya la he tomado dos veces Incluso grabé un video Y todo atras Claro ¿Y ese de afroicíaca? Eso dicen Eso dicen Miren, miren Una ordenia Ah, en una copita Mirá Ah, me muero ¿Vas a tomar? Voy a tomar Ah Grande Esto es bueno Para tos, para pulmones Es fríos, riñones, agumatismo Asma, diabetes ¿Así? Directo, sí Directo, calientito Guau Mirá la nena ¿Qué tal? ¿Es rica? ¿Rica? ¿Está rica? Yo no me animo Me da miedo Que me haga mal Pero ustedes están acostumbrados Por eso, ¿no? Ahí está Ahí está Se va a ir corriendo Ahora a la casa Es un poquito dulce O sea, no es que sea una leche Sin sabor Amarga No, está rica la verdad Yo quisiera Pero me da un poquito No tomo lácteos, chicos Entonces tengo miedo De que me lleve al baño Y vengo encima A estar descompuesto Así que voy a evitarlo ¿Son todos los burritos de ustedes? Sí ¿Y está todos los días acá? No, martes y viernes nomás Ah, con los días de mercado Con los días estoy en Tajarata Ah ¿Y siempre se dedica a esto así? A lo que es vender leche de los burros Ah, siempre Desde mis ocho años Ah, chiquita Siempre ¿Y cómo los lleva y los trae? ¿En camiones o cómo hacen? No, no, a pie ¿A pie? Ajá ¿Usted caminando? Caminando, general Caminando por el pie Porque en el auto se pueden maltratar Claro Se pueden caerse también Claro Y eso no es bien ¿Y usted sola lo hace todo? ¿O tiene un compañero? ¿Con quién lo hace? No, sola ¿Sola? Sí, tienen nombres Y con sus nombres le dicen Vamos a ir ahí Tranquilos Ah, ¿responden ellas al nombre? Sí, tienen nombres Cada uno y se hacen casa ¿Casimira? ¿Cuál es Casimira? Ella es la Casimira, la Elena y la Margarita Ah, me encantan los nombres Elena y Margarita El machito se llama Martín ¿Cuál tipo vive un burro? ¿Cuánto tipo los tiene? Tiempo ¿Cuánto? ¿Tiempo? ¿20 años? No, más ¿Más? Por eso es el que toma leche Más un poco ese Estira la vida Estira la vida Bueno, ya estamos dando la vuelta La verdad que el mercado es enorme Como para recorrerlo Recién le he contado acá a Plex Que es una de las primeras veces Que será porque estoy con él Pero que me tomo el tiempo De, digo, de encontrar varias cosas Como por ejemplo Me compré una campera Sin pensarlo Y encontré varios productos Una luz que estoy buscando hace rato Como que siento que acá hay una diferencia ¿Puede ser o no? Hay más variedad Y por ende la diferencia de precios se nota Claro Respecto a otros países Claro Y claro, hay muchas cosas En cerebro Estas es para buscar Hay ropa Fardos de ropa Que podríamos ir Nos queda cerca Y vas a ver como están ahí bien embalados Están clasificados por categorías Ropa de primera De segunda De tercera Ropa nueva Claro Hay una variedad Claro, lo que pasa es que Hay que tener tiempo Y caminarlo Es como venir con tiempo Ese es el secreto, ¿no? Para encontrar acá cosas Exacto, hay que tener tiempo Hay que darse el tiempo de buscar Y encuentras muy buenas cosas Claro Bueno, Caplex Te quiero las gracias Porque hace rato estaba buscando Que me permitas una colaboración Así que se dio después de dos años Después Quedaba pendiente Pero se dio Y quedó buena Así que te doy las gracias Les gracias serio por tu tiempo Y bueno, gente Queda en la descripción El contacto En las redes de él Igual obviamente Que lo conoce más a él que a mí Así que Queda en la descripción El contacto de Caplex Para que vean Sus documentales Sus viajes ¿Hay algún proyecto O algo así ahora? Pues pronto Voy a dar un spoiler Bueno, les doy un spoiler A los que están viendo esto Y si son mis seguidores Pues comentenmelo Y vayan a decirme Lo vi en el canal de Long Pues me voy pronto a Europa ¡Esa! Tenemos un viaje a Europa Así que bueno ¡Vamos! Por eso se pagó la campera ¿Vieron? Porque el que puede puede Bueno hermano En serio Muchas gracias Y como siempre Lions Les digo que Si les gustó el video Que lo compartan con alguien Así que tiene un poquito más de difusión Que dejen un like Un comentario Y bueno Nos seguimos viendo En esta Vuelta a Bolivia Que prontito La terminamos en Cochabamba Y sacaba todo el proyecto La Vuelta a Bolivia Así que Nos estamos viendo En el siguiente video ¡Chau hermano! ¡Chau gente! ¡Chau chau 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 chau!